Arrancamos con la información, mire familia, ni poniendo a los santos de cabeza van a poder ganar el Estado de México. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que la candidata Alejandra del Moral se hace bolas y es una mentirosa. Pues arrancamos con esa información, mire Delfina Gómez mantiene una ventaja de 23 puntos sobre Alejandra del Moral. Esto según ya las encuestas de CEPLAN, en donde habríamos mencionado, y que también en el primer debate, recordemos, habrían hecho trizas a la propia candidata del PRI-AN-RED, en donde incluso con ayuda de las moderadoras no pudieron ganarle a Delfina de la Cuarta Transformación. Y es que, pues, imagínese, sale con Adela Micha para decir un sinfín de mentiras y ahora resulta que el cambio de la moderadora, ella lo aceptó señalando que no quería que Delfina Gómez pusiera alguna justificación para no asistir, porque según ella le tienen miedo. Y es que familia hasta Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, no la está ayudando. Es su campaña del Estado de México, la dejaron sola. Incluso el PRI anda comprando material de baja calidad para su campaña, porque lo que quieren es llevarse el dinero, no quieren invertir porque saben, van a perder. Incluso la propia Alejandra ya se va hasta el fondo después de los señalamientos de que tiene también un cártel inmobiliario. Pues quédense conmigo, todo eso vamos a estar hablando. Y es que recordarán que en el segundo debate le tiran a su moderadora Modo, en donde quería nuevamente dejar Mara Delfina Gómez, hacerle chanchullo, hacerle bolita. Y, pues, debatir con dos candidatas, la moderadora y la propia PRIista de Atlacomulco, Grupo Atlacomulco. En donde el partido Morena se puso ya a sus moños señalando que querían igualdad y equidad en el debate. Y mira Alejandra del Moral, qué mentirosa, porque la propia PRIista también habría pedido modificar el formato del debate, porque, pues, la que se llevaron las estrellas y el foco fue la propia moderadora. Nadie habló de Alejandra del Moral, se habló de la moderadora. Y así se lo dijo a otra de las chayoteras, Adela Micha. Pues, el segundo va a ser el 18 de mayo. Sí va, sí va a haber. Cambiaron la moderadora, cambiaron el formato, y muchos dijeron, ¿y por qué cedieron? Porque si no les damos el pretexto de no ir. Y yo les dije, en el formato que quieran, donde quieran, a la hora que quieran. Como quieran, quiero. Pues, claro. Como quieran, quiero. Como quieran, quiero. ¿No? Y es importante que la gente nos vea. ¿Cómo me sentía en el primer debate? No sé, tengo un poco de sentimiento encontrado. ¿Lo viste? No me he visto. Es que es horrible verse. No me he visto, no me gusta verme. Sí, no, es horrible verse. Pero creo que muchos me dijeron, no, es que tenía que haber visto un knockout. A mí que me gusta mucho el box. Pues, este, no, pues tenía que haber habido un knockout, y no por decisión unánime. Entonces, a veces no sé hasta dónde, ¿no? Ella se molestó mucho al final del debate. Me dejó con la mano estirada, me dijo que no me podía saludar. Y bueno, entiendo, pues, a final de cuentas, uno que es profesional de la política, pues, sabe que la política no es personal. Pues ahí lo tiene familia Alejandra del Moral, dejando muy en mal, señalando que ella fue la ganona, y que su propia gente, pues, le dijeron que ella tenía que haber lucido más en este debate. A pesar de que tenía ayuda ahí de la migota, de la, en contra del presidente Obrador, esta señora que afortunadamente la quitan de ser moderadora. Pero ahí tienen la mentirosa, cuando ella pidió también cambiar el formato para poder tener más, encarar más a Delfina Gómez. Si es que familia, mire, pues, sí tiene que andar yendo con Adela Micha para que le den, para que la difundan. No hemos visto a Delfina Gómez, nada, en la cuarta transformación ahí con Adela Micha. Pero, pues, mire, la propia gente se les va, las sillas están vacías, ya ni siquiera contratan buen material. Porque otra cosa es de las que habían señalado es tantos millones en publicidad, y aún así Alejandra del Moral se queda sola. Dos razones, la falta de carisma y los mexiquenses ya no quieren al PRI. Perderá contundentemente contra Delfina Gómez. Recordando también el desafortunado suceso en donde uno se les levanta todo el toldo con el aire y falleció una persona. Y donde Alejandra del Moral, pues, ocultó la información. Todo esto lo ven los mexiquenses que están ahí, imagínense, casi 100 años de PRI en el Estado de México. En donde, pues, ya ni siquiera el primo de Peña Nieto está invirtiendo recursos. Nada, señores, el PRI está desaparecido. Casi, casi anda brincando Alfredo del Mazo a Morena. Y es que mismo el mismo PRI de los excesos, Alejandra del Moral gasta en promedio 4.5 millones de pesos al día. En un mes suma 136 millones usandos en su campaña. Y lo que se empieza a difundir es que a pesar de que Alejandra del Moral, pues, como vemos en sus eventos, esto no cuesta un millón de pesos, no cuesta dos millones de pesos toda la logística. Y a pesar de esto, de poca gente, de pocas sillas, ni siquiera toldos, pues, Alejandra del Moral resulta que según está gastando el dineral. O sea, se están clavando el recurso, señalando que hacen unos mega eventos cuando ni siquiera gente va. Así de simple. Se están enfocando en saquear, en llevarse el dinero de la campaña electoral. Porque no van a ganar, señores. Así de simple. La propia Alejandra del Moral, pues, mira, de la micha, le dice, oye, ni siquiera está Alfredo del Mazo. Yo no veo ayuda del PRI. Anda sola, mija. Sola, ni quien te siga, nadie te sigue. Y pues, Alejandra, ¿qué tiene que decir? Pues, simplemente agachó la cabeza y dijo, mejor para mí. Porque somos el nuevo PRI. Imagínense, nada más. El Estado de México y las elecciones en el Estado de México. El Estado de México tiene su propia lógica, ¿no? Este, que tú has de conocer y conocer muy bien. Pero, pues, no vemos apoyo ni de tu partido, ni del gobernador del Estado, que esa es la lógica que veíamos antes. Pero no sé si también eso ya cambió. Y, la verdad, Alejandra, yo no sé si tú lo vives de distinta forma. Pero lo que vemos nosotros es que te dejaron solita, ¿no? O sea, órale. Eres candidata, pero dale. Este, no hemos visto el apoyo que solíamos ver antes en elecciones del Estado de México. Y debo decirte que me siento muy orgullosa de eso. ¿Sí? Estoy muy orgullosa. Pero eso lo complica todavía más, ¿eh? Pues, más que complicar. Bueno, ¿quién sabe? Porque estaban esperando. Mira, lo voy a poner como la analogía que pongo. Estaban esperando, ¿no? Que el Tlatoani 1 saliera con la pluma blanca vestido de rojo. A la Tlatoani 2 vestida de rojo le pasara la pluma blanca. Y le dijera, pues, aquí está mi candidata. Le alzara la mano y vamos todos. Pues, sí, pero tampoco ya llegó el momento de hacer cosas diferentes. El gobernador tiene que enfocarse en ser gobernador y darle resultados a la gente. Eso va a prestigiar su gobierno y eso va a ayudar a que sepamos que estamos haciendo las cosas correctas. Bueno, es que ya tenemos, a ver, hemos visto en el pasado gobernadores que han entregado el Estado, ¿eh? Sí, pero el Estado de México no se va a entregar. Lo que vamos a entregar es buenos resultados. Y mira, yo al gobernador le tengo un altísimo respeto como gobernador. Un gran cariño como amigo. Y creo que si él hace su trabajo como gobernador y yo como candidata, la gente le va a ir bien. Sí, pero ya no tiene mucho tiempo para dar resultados. No, no, pero es decir, que nos deje hacer una... Pues él lo tiene en familia, ¿no? Se hace bolas, se le hace bolas y le ingrudo a la propia Adela Micha, ¿eh? Vieja carroñera también, chayotera, con maña, con colmillo. Pues le dice, no, mija, anda sola. No, no vengas con tus discursos de que somos un diferente PRI. Si él hace bien la chamba, yo también voy a resurgir como ave, Fénix. No, hombre, mija, te dejaron sola y están perdiendo la campaña. Pues ahí lo tienen. Les digo que Alfredo del Mazo casi, casi anda del lado de Morena. Pues esta es la información, familia. ¿Qué le pareció? Se les cayó la candidata del Estado de México, Delfina Gómez, a ventaja con 23 puntos. Se viene el segundo debate, ya sin la moderadora pedorra del PRI-AN-RED. Pues arrancamos y ahí está la información. Si les gustó, ya lo saben, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.